Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos Lance en la reserva de Aguaroa Donde me he llevado una grata sorpresa He abatido dos diamantes en la misma sesión Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos al sudeste del puesto Urú Vemos ahí en el río un grupo de cabras Un cerno, nivel 4 Otro, vamos a acercarnos A ver si podemos tener mejor tiro Nos arrastramos para que no nos vean los animales Y cuando tengamos una distancia óptima de disparo Pues efectuaremos el lance Ya que la mira es solamente de 4 aumentos Vemos ahí dos machos Muy hermosos Cogemos nuestro rifle Disparamos a uno Vaya hemos fallado ese al otro macho Los animales salen corriendo Pero disparamos al otro Vemos como corre el cerdo Vemos como corren las hembras Vamos a acercarnos A recoger nuestros animales Seguimos Agachados A ver si tuviéramos algún lance No, pero son hembras Son hembras lo que vemos No, no vamos a disparar Ahí vemos que se ha quedado otra hembra Vemos nuestro macho abatido Ahora sí que vamos a recogerlo Vamos a levantarnos ya Y nos dirigimos a recoger al primer macho El macho marrón Ahí lo vemos Vamos a mirar por la otra orilla Por si viéramos alguno No vemos ninguno Así que vamos a A recogerlo Si ve la puntuación Que nos Que nos arroja El primer macho Nivel 4 159 puntos Muy bonito Vamos a seguir mirando Por si acaso Miramos Algún otro No Hemos visto ahí Que se nos quedaba Un poquito a la Subiendo al lomo Las cabras De las hembras Que hemos visto antes Vemos una hembrilla Que no se mueve Parece que Que se ha quedado Pillada Vamos a recoger El macho blanco 185 Un bonito animal La verdad Que Que cuernas Más bonitas tiene Y vamos a Intentar localizar Otro animal A ver si miramos Alguno Por la orilla Pero no Vemos la hembra Efectivamente Podemos ver Las ubres Pero hemos visto Que el animal Se ha humveado Y nos vamos A dirigir Hacia el este Hacia Pokemareo A ver si encontramos Un animal Ahí vemos Un ciervo Un macho Es un mítico Cogemos nuestro arco Apuntamos Y Disparamos Un buen impacto El animal Está ya batido Y vamos a A recoger Nuestro Nuestro ciervo mítico Vamos a ver De su puntuación Que nos arroja Después nos iremos A Invercry A ver si Vemos algún Shika O Y más ciervos Un oro 228,80 Desde luego Vamos a guardar Nuestro animal Y Vamos a Seguir buscando Aquí por la zona De Pokemareo Si no Como he dicho Nos iremos A Invercry Vamos a ver Si vemos Algo por aquí No No tenemos Ninguna visión Así que Nos iremos A otro sitio Ya estamos En Invercry Vamos avanzando Despacito A ver si localizamos Algún animal Mira Ahí tenemos Un tirunio Vaya 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 Un legendario Un legendario Vamos a coger Nuestro arco Apuntamos Con el telémetro Y Vamos a Vale Doble pulmón Doble pulmón Ese animal Ha caído ya Aunque se va corriendo Y vamos a recoger Nuestro Nuestro nivel Nivel 9 Legendario El último Que Nivel 9 Que pillé Fue Madre mía Un oro Nada más Porque no No llegaba A la puntuación Pero bueno A ver Que nos arroja Que nos arroja Este Vamos a utilizar El reclamo A ver si no Contesta otro ciervo Bien Diamante Diamante 252 Con 60 Vamos a ver Las cuernas Vaya Las cuernas Las tiene un poquito Desparejadas Son grandes Pero no No es parejo No Me gustaba más El nivel 8 Que hemos abatido Antes Ahí nos ha contestado Otro ciervo No sé si ha sido Macho o hembra Vamos a acercarnos Por allá Llamamos Otra vez No nos contesta Seguimos avanzando Y a ver Que nos encontramos Por esta zona Teniendo en cuenta Que hay muy poca visibilidad Vemos ahí un ciervo Sica Un nivel 5 Está pastando Vamos a hacer El lance Con el arco Está muy cerquita Y Bien Abatido Vamos a Acercarnos Despacito Puesto que aquí En esta zona Hay muchos animales Vemos Huellas Hay que Eso significa Que hay otro animal No queremos Hacer mucho ruido Puesto que aquí Como he dicho antes Tenemos poca visibilidad Con tanta la gestación Siendo de día Tengo que tener La linterna activada Vamos a ver No vemos nada Por ahí Así que vamos A recoger Al Sica Que bonito es Vamos a hacer Una foto Las cuernas Madre mía Que bonito animal Y vamos a A recogerlo Diamante El segundo diamante De hoy Doscientos Con treinta Muy bello animal Que desecaremos Y luego Expondremos En En nuestra sala De trofeos La verdad Que es un animal Muy bonito De música Espero que la próxima Reserva sea La india Y tengamos Al Sica Y al tigre Sería maravilloso Y continuamos Cazando Vamos a ver Las huellas Que había ahí Vamos a seguirlas A ver si vemos Un animal Vaya mira Tenemos un cerdito Un cerdito ahí Hay un cerdito Vamos a hacer El lance Y Disparamos Bien Abatido Vamos a A por nuestro cerdito Un oro Ciento ocho Con noventa Y continuamos Aquí en la zona De De Invescray Vamos a andar Despacito Porque esto Esto tiene tela Pero me encanta Esta zona Escuchamos pasos Vamos a ver Si vemos Alguna animal Ahí viene Ahí viene Otro Sica Andando Tranquilito Y disparamos Vaya Teníamos otro A la espalda Que sale corriendo Pero no Hemos fallado Otro 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 Así que vamos A recoger A nuestro A nuestro Cervo Sica Como decía antes Que esta zona De Invescray Tiene muchos animales Lo que pasa Que la visibilidad Es complicada Hay que andar Muy despacito Y prácticamente Te encuentras En los animales Un oro 180 con 10 Un bello animal Así que vamos A continuar Cazando En esta zona Vamos a seguir Las huellas A ver si nos encontramos Otro animal Mira una hembra Una llamada De advertencia Nos ha oído Estamos llegando Al lago Y miramos Por los prismáticos Mira ahí tenemos Otro Otro mítico Vamos a hacer El lance Esta vez con el rifle Directo al corazón Y vamos A recoger Nuestro Nuestro animal Vamos a Quitar la mira Por si tuvimos Que hacer algún lance Pero no Vamos a buscar Todos Con los prismáticos En la orilla Del lago Porque aquí Solo ven animales Mientras nos acercamos Despacito A recoger Nuestro Nuestro animal Abatido Vamos ya Andando Sin correr Seguimos mirando Continuamos Abatido Ya vemos La silueta De nuestro Ciervo Abatido Que por lo que he visto Tenía una cuerda Muy bonita Ahora Ahora lo miraremos Creo que me gustaba Está más pareja Que la del diamante Un oro 217,70 Vamos a ver La cuerna Efectivamente Es mucho más pareja Y más equilibrada Que la del diamante Así que vamos A guardarlo también Vamos a buscar Más animales Escuchamos ahí Una llamada Pero no la localizamos Junto a tanta vegetación Y nos hemos venido Ahora en esta ocasión Al lago Mira ahí vemos Un gamo Al lago No al río Del puerto Ruru Vamos a intentar Darle Como está de espalda Vamos a darle En el cuello A ver si lo conseguimos Y efectivamente Ha caído Y vamos a recoger Nuestro Nuestro animal Estamos en la misma zona Donde cazamos Las dos cabras Del principio Así que Vamos a recogerlo Un oro 199,10 Y efectivamente Lo hemos dado En el cuello Es una vuelta rápida Ahora tiene unos cuernos Muy bonitos Y vamos a ver Si vemos más animales Y si no Pues ya Dejamos Dejamos la caza por hoy Que con el trabajo Últimamente No tengo mucho tiempo De De dedicarme a cazar No vemos nada Así que Yo creo que Ya por hoy Es suficiente Y lo dejamos Para Para otro día Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima